Hola, buenos días chicos y chicas. Vamos a empezar con el siguiente tema. Terminamos el del sector primario, que como habéis visto es un tema muy facilito, muy sencillo, que encima ya habéis visto en más ocasiones a lo largo de primaria. Y ahora vamos a continuar con un tema que yo creo que es muy interesante, que es sobre las ciudades. Vamos hacia un mundo en el que la mayor parte de la población vive en ciudades. Es un crecimiento que se ha producido principalmente a partir del siglo XVIII, se acelera en el siglo XIX y sobre todo en el XX. Vamos a ver cómo se organizan las ciudades, las funciones que tienen, la importancia. Y luego acabaremos con algo muy importante, que yo creo que son los problemas que tienen actualmente las ciudades. A raíz de esa última parte del tema, haremos el proyecto de este tema. Pues venga, vamos a empezar. Bueno, evidentemente, pues para iniciar este tema, os he puesto una fotografía de Tokio, que es la ciudad con mayor número de habitantes de todo el mundo. Con el monte Fuji allí al fondo. Y bueno, pues vamos a empezar. Y para empezar, evidentemente, este tema, lo que tenemos que tener muy claro es qué es una ciudad. Y esto veremos que es muy diferente según el país en el que estemos. Por ejemplo, pues bueno, en España, evidentemente, bueno, ciudad es un espacio urbano, habitado. Y ciudad en España es un núcleo poblacional con más de 10.000 habitantes. Sin embargo, como ya os digo, esto en otros países, pues cambia. En Suecia, que tiene una densidad de población mucho menor, una ciudad son 200 habitantes. Mientras que en Japón, que tienen una densidad de población muchísimo mayor que en España, una ciudad se considera a un núcleo poblacional de aproximadamente unos 30.000 habitantes. ¿Qué implica, por ejemplo, en Suecia que una ciudad tenga 200 habitantes? Pues que con 200 habitantes ya tienen que tener los servicios básicos, como pueden ser, por ejemplo, sanidad y educación, para la población. Mientras que en España, un pueblo de 200 habitantes, evidentemente, no suele tener ni servicios sanitarios ni educación. Aunque, bueno, en algunos pueblos se está haciendo para fijar a la población y que no se vaya y que los pueblos mueran. Así que, bueno, vemos que el número de habitantes no nos sirve para saber si un núcleo poblacional es una ciudad o no. Así que vamos a tener en cuenta otros factores para poder definirlo mucho mejor. El primero es el tamaño y la densidad de población. Así que en una ciudad la densidad de población es muchísimo mayor. El precio del suelo suele ser mucho más alto. Y las viviendas, como el precio del suelo es mucho más alto, pues las viviendas suelen ser más pequeñas. Os pongo, por ejemplo, este pueblo de Soria, Calatañazor, donde vemos que esta es la calle principal del pueblo. Y, bueno, como veis, aquí hay una persona, nada más. Y, como veis, las casas son de un tamaño considerable. La calle principal de París, los Campos Elíseos. Como veis, la cantidad de carriles que tienen. Pues si contamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez carriles. Las aceras, fijaos, lo enormes que son, con los árboles, con todo. Evidentemente, es muy diferente. Los pisos, estos son los bloques, y los pisos, evidentemente, no van a ser tan grandes como esta casa. Así que, ese es uno de los factores que tenemos que tener en cuenta. La fisionomía, ¿cómo son? Las calles, como ya hemos visto, son muchísimo más anchas, los edificios son mucho más altos, hay mucho más tráfico. Hay zonas verdes artificiales, porque, evidentemente, es un espacio urbano. Hay locales para todo. Esta, pues bueno, es la ciudad por excelencia, encima creada en las últimas décadas, que es Dubái. Con el edificio más alto del mundo, el Burkhalifa, aquí, en el medio de la ciudad. Como veis, es un espacio completamente diferente del que hemos visto anteriormente, de cada teñazor. Fijaos en los edificios, los servicios que se proveen a la población, y todo lo que son las infraestructuras que dotan de servicios a esa población. También las actividades económicas. En un pueblo, evidentemente, la actividad económica no es la misma que tenemos en una ciudad. En este pueblecito, que os pongo aquí, que es Mirabete de la Sierra, en la provincia de Teruel, como veis, siempre os pongo zonas que no están muy pobladas, pues las actividades económicas aquí no van a ser las mismas que en una ciudad. La gente que vive aquí se va a dedicar principalmente a la agricultura y a la ganadería. No tienen prácticamente servicios, este pueblo en concreto tiene nada más que un bar. Así que la mayor parte de la población se tiene que dedicar a otra actividad productiva. Principalmente al sector primario, y principalmente a agricultura y ganadería. No pueden ganarse la vida de otra manera. Por el contrario, en una ciudad como esta, por ejemplo, que os pongo aquí, que es Estambul, pues va a haber muchos más servicios. Principalmente comercios, hostelería, sanidad, banca, comunicaciones... Todos los servicios que vimos en el tema dedicado al sector servicios van a estar presentes en las ciudades. Así que la mayor parte de la población se va a dedicar a este sector servicios. También la forma de vida es muy diferente en un pueblo que en una ciudad. En la ciudad hay muchas más ofertas de actividades, de todo tipo. Pero vivimos un poquito más acelerados, mucho más rápidos. Y bueno, pues también la forma de relacionarnos con el resto es muy diferente. Normalmente en las ciudades, en los grandes bloques, pues normalmente los vecinos no se conocen todos. O simplemente se cruzan en el ascensor. Mientras que en el pueblo, como los habitantes son muy pocos, se conocen todos. Se saben la vida de todo el mundo. Y las relaciones humanas son más cercanas. La influencia sobre el entorno. Pues una ciudad grande, como esta que os pongo aquí, impresionante, Tokio. La ciudad, o las grandes ciudades, como el caso de Tokio, son el centro económico y de servicios. Y ejercen una influencia enorme sobre todo el espacio rural cercano. Y sobre otras ciudades más pequeñas de menor categoría. Os he puesto Tokio como ejemplo más característico. Pero no nos tenemos que ir tan lejos. Simplemente aquí en Madrid. Evidentemente la ciudad de Madrid ejerce una influencia enorme sobre todo a las poblaciones que hay alrededor. Y no nos tenemos que ir muy lejos tampoco. Cerca de vuestro barrio, pues por ejemplo, sabéis que está Leganés. Pues evidentemente Madrid ejerce una influencia desde todos los puntos de vista. De que presta muchos más servicios. Y también muchísima gente de Leganés. Y trabaja y depende de Madrid para tener un trabajo. Así que la influencia de las ciudades no solo se limita a lo que es el propio espacio urbano. Sino también a toda el área de influencia. Vamos a ver las funciones de las ciudades. Porque las ciudades tienen que tener una función definida. Normalmente las ciudades suelen tener más de una función definida. Y cuantas más funciones tenga, más importante es la ciudad. Normalmente las funciones están relacionadas siempre con los sectores socioeconómicos. Así que el tamaño de la ciudad, como yo os pongo, va a ir determinada, mejor dicho. En función, dependiendo de las funciones que cumpla esa ciudad. Por ejemplo, os pongo aquí, Nueva York. Y veremos ahora que Nueva York abarca la mayor parte de las funciones que normalmente asignamos a las ciudades. De ahí la importancia. Nueva York se le considera la capital del mundo. Función político-administrativa. Así que esta función la cumple en lo que son las capitales estatales. Por ejemplo, os he puesto aquí en Canberra, en Australia. Que es la ciudad, la capital. Y está creada como tal desde el punto de vista urbanístico. Es una ciudad de nueva creación. Y como veis, pues tiene todas las vías de comunicación. Que permite conectar las áreas residenciales que tenemos aquí. Con la zona gubernamental. Donde están todos los ministerios. Y hay instituciones del Estado. En el caso, pues ya os digo, de Madrid, Brasilia, Canberra, que es la que os he puesto. Bruselas, Nueva York. Nueva York, me diréis, no es una capital. Pero es sede de un organismo internacional importantísimo. Como es la ONU. Así que, bueno, pues no siempre tienen que ser las capitales. Sino las que acumulen organismos de importancia. La función financiera. Pues aquí otra vez volvemos a hablar de Nueva York. Son las ciudades que se han convertido en referentes al sector financiero. Y de las que dependen todo el sector financiero mundial. La bolsa de Nueva York, que es esta que os pongo aquí, Wall Street, pues es el termómetro de la economía mundial. Cuando Wall Street va a la baja, pues normalmente suele arrastrar a la baja el resto de las bolsas mundiales. Aparte de Nueva York, en Europa tenemos Londres o Zurich. También como mercados financieros importantes. La función comercial. Las ciudades, evidentemente, casi todas las asociamos a los comercios. Y normalmente, pues el comercio suele ser el motor económico de estas ciudades. Normalmente suelen ser ciudades portuarias. Y han tenido siempre esta función comercial desde hace muchos siglos. Como es, por ejemplo, Rotterdam o Génova. Y luego tenemos otro tipo de ciudades que por su situación y por su importancia, pues han adquirido también esta función comercial como determinante. Por supuesto aquí Londres. Pero evidentemente todos también pensamos nuevamente en Nueva York. Como la ciudad de las tiendas. La ciudad que nunca duerme. Función cultural. Pues las ciudades que tienen universidades de prestigio, como pueda ser o for Cambridge, o ciudades con un importante patrimonio artístico. Ya hablaríamos ya de Florencia, París o Bolonia. Y aquí otra vez, aquí bueno, os he puesto la entrada al Louvre. París es como la ciudad cultural por excelencia junto con Roma. Aquí en Europa jugamos un poquito con ventaja respecto a otras ciudades. Pero por ejemplo Nueva York, a pesar de no contar con un patrimonio artístico muy característico, sí cuenta con museos importantísimos, como el Metropolitano o el MoMA, que están considerados de los mejores del mundo. Así que también le añadimos esa función cultural a Nueva York. Función religiosa. Las ciudades que son centro de peregrinaje de las diferentes religiones. Y normalmente donde suele estar ubicada la alta jerarquía de esta religión. Aquí tenemos las ciudades por excelencia de las que ya hemos hablado en otros temas. Jerusalén, evidentemente, como la ciudad de las tres religiones monoteístas. Roma, que es la que os pongo yo aquí, donde está el Vaticano. La Meca, el lugar de peregrinaje de los musulmanes. O Santiago de Compostela como ciudad también de peregrinaje. Así que, bueno, esta función, por ejemplo, Santiago de Compostela, no tiene otra de las funciones que hemos visto. Pero esta sí, la función religiosa. Y eso le proporciona muchísima riqueza por la cantidad de peregrinos que llegan todos los años a la ciudad. El año pasado me parece que fueron cerca de 300.000. Así que, evidentemente, eso reporta muchos beneficios a la ciudad. Vamos a ver cómo se organiza una ciudad. Yo os he traído casi todos fotos de la ciudad de Madrid para que podamos ubicar bien los diferentes espacios de la ciudad. Así que lo primero y más importante es el centro, el centro urbano. Normalmente suele ser la parte más antigua. Cuando vamos a cualquier ciudad, siempre vamos hacia los carteritos que pone el centro ciudad. Porque sabemos que ahí es donde van a estar los monumentos. Suelen ser las zonas más importantes, donde están los edificios más significativos. Suelen ser zonas peatonales, donde están también casi todos los comercios. Y normalmente suelen estar muy bien comunicadas. Suelen estar aproximadamente en el centro, como su propio nombre indica. Y suelen estar muy bien comunicadas con el resto de la ciudad. Aquí se ha traído un plano de lo que podría ser el centro de Madrid, con esa gran vía. Y todo lo que es el Madrid de los Austrias, con el Palacio Real, la Almudena, la Plaza de Oriente. Y la Plaza Mayor, este es el centro, sería el centro de la ciudad. Como ya os he dicho, se alberga la mayor parte de los edificios en monumentos. La Plaza Mayor, que es una de las plazas significativas de la ciudad, junto con la Puerta del Sol. Y tiene una actividad comercial y de ocio importante, donde están todos los cines, o casi todos los cines. Quitando, si estetuamos los de los centros comerciales en las afueras, los teatros, los museos, los bares, los restaurantes. Aquí os pongo el Palacio Real, o la Gran Vía, que es donde se concentran los comercios, los cines, los musicales. Y es como la arteria principal de la ciudad de Madrid. Esta zona, como ya os he dicho, es la zona turística por excelencia. Suele estar preparada nada más que para agregar peatones. Sabéis que la reforma que se ha hecho hace un año aproximadamente en la Gran Vía, lo que ha hecho ha sido ensanchar las aceras, para hacer más peatonal la Gran Vía. Normalmente suelen estar instituciones políticas, financieras y culturales. Por ejemplo, este edificio era el Banesto. Hoy en día va a ser un superhotel de cinco estrellas, que va a inaugurar en los próximos meses. La sede del BBVA, donde están en la calle Alcalá, llegando a la Puerta del Sol, es donde están las sedes de los bancos. Tenemos también el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid. Así que, bueno, en el centro de la ciudad es donde están principalmente los edificios más importantes y las instituciones más importantes. Evidentemente esto hace que el precio del suelo sea muy alto y poco a poco lo que ha pasado es que ha ido perdiendo su función residencial. Ya hay poca gente que vive aquí. En la Gran Vía es muy raro que alguien tenga un piso en la Gran Vía, aunque sigue existiendo. Y normalmente todos los edificios albergan oficinas, academias... Y lo que ha pasado en los últimos años es que se han convertido también en edificios turísticos. Son apartamentos para alquilar a los turistas o se han convertido en hoteles. Vamos con el área residencial, que es donde habita la mayor parte de la población de las ciudades. Estas áreas suelen ser muy heterogéneas en todos los aspectos, desde cómo es la tipología, la calidad, los servicios. Y según donde veamos la foto, pues sabemos si el nivel socioeconómico de sus habitantes es muy alto o es muy bajo. Así que, por ejemplo, en esta foto que os he puesto aquí, que es de Usera, vemos una trama urbana muy cerrada. Vemos edificios que no son o no parecen de muy buena calidad. Vemos problemas con el tráfico. Y bueno, pues podemos intuir que es un barrio de clase media, media-baja. Por lo contrario, si nos vamos a lo que es el barrio de Salamanca, a la calle Velázquez, como esta que os pongo aquí, evidentemente vemos que la diferencia entre los edificios es muy notable. Y evidentemente podemos intuir que la gente que vive aquí es de clase alta. Vamos a ver diferentes tipos en estas zonas residenciales. Primero los de transición, que son los que están justamente pegados al casco histórico. Y ahí entrarían los ensanches burgueses que se hicieron principalmente en el siglo XIX. En el caso de Madrid, este sería el centro. Perdón, este es Barcelona. Este sería el centro de Barcelona. Y este sería el ensanche. El ensanche de Barcelona, que se realizó en el siglo XIX, el de Fonson Cerda. Está considerado uno de los mejores que se hicieron en Europa. Ahí veis que tiene un plano de cuadrícula perfecta. Y todas las calles cortan en ángulo recto, lo que facilita el tráfico. Y veis que son bloques manzanas en el centro. En un principio había jardines y demás, pero luego todo esto ha ido cambiando con el paso de los años. Suelen ser zonas con una alta calidad residencial. Este sí que es el barrio de Salamanca. Este es el Retiro. Tenemos aquí en la calle Serrano, como veis, el Museo Arqueológico, donde estuvimos, la Plaza de Colón. Y evidentemente veis que es muy similar al de Barcelona. Tenemos también bloques manzanas enormes. Un plano ortogonal, donde todas las calles cortan en ángulo recto. Y como hemos visto en la fotografía anterior, las viviendas son de alta calidad. Con lo cual implica también que la clase social que viven estos barrios suele ser clase social alta. Y luego también tenemos antiguos suburbios obreros. Este en concreto, por ejemplo, es una fotografía de la zona de Méndez Álvaro en el siglo XIX. Como veis, las casas realmente son infraviviendas. Son chabolas construidas con materiales que encontraba la gente. Y evidentemente, toda esta zona era donde aquí estaban las fábricas. Y aquí se ubicaban las fábricas porque aquí estaban las vías del tren. Sabéis que hoy en día, Méndez Álvaro y Delicias son estaciones de cercanías. Normalmente, estas zonas se han ido rehabilitando. Esta es una fotografía de principios de los años 90. Estos son los cuatro edificios de oficinas que se construyeron en el primer momento, cuando se tiró todas estas casas y todas las fábricas. Y se construyeron primero estas cuatro torres de oficinas. Y aquí detrás, como veis, se estaba construyendo lo que es el hipercor de Méndez Álvaro. Hoy en día es una zona que alberga pisos de muy alta calidad. O zonas residenciales, perdona un momento. O como veis aquí, oficinas de alto standing en el Repsol. ¿Os acordáis que ya habíamos estado hablando de la especulación inmobiliaria y demás? Esta es la oficina que se construyó Repsol en Méndez Álvaro con el dinero que sacó de vender la torre. Hoy en día es una zona de residencial de alto standing. Normalmente los pisos en esta zona están entre los 600.000 y el millón de euros. Así que, como podéis imaginar, son pisos de muy alta calidad. Luego también tenemos áreas residenciales de periferia, que normalmente han crecido cerca de las vías de comunicación, como pueda ser el ensanche de Vallecas o San Chinarro, que es este que tenemos aquí, que son los PAOS, los planes de actuación urbanística que se diseñaron en los años 90 en Madrid para crear estas zonas residenciales de periferia. Aquí tenemos viviendas un poco más de lujo, como por ejemplo en San Chinarro, o también de clases medias o bajas, o incluso tenemos barrios de chabolas, aunque todas las ciudades están intentando acabar con ellas y se les está dando soluciones ocupacionales a toda la gente que seguía viviendo en estas chabolas. Vale, luego tenemos la zona de negocios, el CBD. Normalmente es donde están las sedes de los bancos y las grandes empresas. En las ciudades americanas y asiáticas está mucho más definido que en las ciudades europeas, donde normalmente suele estar más confundido con el resto de la trama urbana. Por ejemplo, el barrio financiero de París, que sería la Defens, este es el arco de la Defens, y aquí todas estas oficinas es donde está el centro de negocios. En el caso de Londres, pues la City, que la tenemos aquí, con el nuevo edificio de Charles, que construyeron hace unos años, y con el Támesis. Tienen luego otra zona de negocios, un poco más arriba del Támesis, que le está haciendo competencia a la City. Pero la City sigue siendo el corazón financiero por excelencia, no solo de Gran Bretaña, sino de Europa. En el caso de Madrid, pues nuestro centro de negocios corre paralelo siempre a la castellana. Las cuatro torres, que es donde se finaliza este barrio financiero, las torres Kío, y luego la torre Picasso, o la torre Europa, que tenemos ahí. Como veis, mucho más difuso que en el caso de París. Ahora, con la ampliación de la castellana, se pretende crear otro barrio financiero mucho más denso, a continuación de estas cuatro torres. Acaban de aprobarlo hace dos semanas, el Ayuntamiento de Madrid ha dado ya vía verde a esta ampliación de la castellana, que se va a prolongar durante cerca de dos décadas. Y bueno, esta es una foto curiosa, de hace unos años, cuando la niebla cubría la ciudad de Madrid, y lo único que sobresalía era la parte superior de las cuatro torres. Esta foto la hizo una persona que iba en un avión, de camino a Barajas, y la verdad es que es bastante curiosa. Áreas de servicios. Los servicios son fundamentales en una ciudad, como hemos dicho, y de ello depende la calidad de vida urbana. Servicios, pues pueden ser centros comerciales, como este de aquí, que os sonará a todos, que es el de Príncipe Pío. Sanitarios, que también os sonará a todos, que es el Gómezulla. O también zonas verdes, que también os sonará a todo esto, porque esto es el Madrid Río. Vosotros os he puesto fotos que tengáis muy cercanas en el barrio para que podáis asociarlo fácilmente. Centros comerciales, financieros, sanitarios, educativos... Todos los servicios de los que depende la población de una ciudad. Cuando los equipamientos son muy grandes y necesitan un espacio enorme, normalmente se ponen en la periferia, fuera de las ciudades, porque allí el precio del suelo es mucho más bajo. Como por ejemplo un hospital grande, como este Rey Juan Carlos, que está en Móstoles, o una ciudad financiera. El Santander creó una ciudad financiera para albergar todos los trabajadores de su banco en un único lugar. Y esta es la ciudad financiera construida por el Banco Santander, a las afueras de Madrid, evidentemente en Boadilla. Un espacio tan enorme, con tantísimos edificios, no se podía construir en el centro de Madrid. La ciudad financiera, por ejemplo, del BBVA, que habéis visto todos, que tiene ese edificio tan característico que se llama La Vela, está también a las afueras de Madrid, está en la zona de las tablas. Pero en el centro de Madrid no puede haber un complejo de estos, por el precio tan caro del suelo. Áreas industriales, pues también. Normalmente antes estaban dentro de las ciudades, como hemos visto en la fotografía, por ejemplo, el caso de, como se había dicho, de Méndez Álvaro. Pero debido al precio del suelo y a factores medioambientales, lo que ha pasado es que se han desplazado hacia la periferia. Y normalmente suelen ser en estos polígonos industriales, como este de aquí, que es el Cobo Calleja, que está en Fuenlabrada. Pero que están muy bien comunicadas, esta es la carretera de Toledo, con el centro urbano. También se instalan en la periferia urbana las modernas industrias de nuevas tecnologías, como los parques tecnológicos, este que tenemos aquí, de Tres Cantos, o este que tenemos aquí, que es el de Leganés. Siempre cerca de las universidades, como vimos con los factores de localización. Aquí, por ejemplo, es la Universidad Autónoma, y aquí es la Rey Juan Carlos. La organización del espacio urbano. Y aquí entraría lo que es todo, cómo se organizan las ciudades. Así que, por ejemplo, en la ciudad central, que sería, por ejemplo, la ciudad de Madrid, es donde alberga la mayor parte de los servicios. Tanto hospitales, universidades, comercios, las viviendas y las instituciones. Os pongo aquí el ayuntamiento, zonas comerciales preciados, o los hospitales, como este hospital, que es el Ramón y Cajal, o la Universidad Complutense. Así que, en la ciudad central, es donde tendríamos todo. Luego, tenemos un espacio alrededor de esta ciudad central, que es un anillo. Este, por ejemplo, sería el área metropolitana de Madrid. En el centro está la ciudad de Madrid, pero luego, como veis, tenemos numerosas poblaciones que están alrededor de Madrid y que realmente, aunque tengan un ayuntamiento propio, dependen de esta ciudad central. Pozuelo, Boadilla, Coslada, Mejorada, Leganés, Alcorcón, Getafe, Pinto. Todo esto formaría el área metropolitana de Madrid. De hecho, la mayor parte de la población, de los 6 millones y medio de habitantes que somos en la Comunidad de Madrid, la mayor parte viven aquí. Aproximadamente unos 6 millones. Así que otro medio millón viviría en estas poblaciones que están ya más alejadas de la ciudad y que tienen menos población. Y a ese espacio, que sigue dependiendo todavía de esa ciudad, sería el que es siguiente. En este área metropolitana, tenemos que la mayor parte de la gente vive en la ciudad central, o sea, trabaja en la ciudad central, y es donde aquí también se ubican numerosos centros comerciales, como este que es el Plaza Norte, o centros de ocio, como estos que puedan ser, por ejemplo, el Parque Acuático de Villanueva de la Cañada. Así que normalmente aquí suele haber industrias, áreas comerciales, áreas recreativas, porque, bueno, en estos espacios el precio del suelo es mucho menor. El espacio rural urbano, pues es todo lo que rodea a esta área metropolitana. Es una zona intermedia, sigue siendo todavía, o sea, sigue dependiendo de la actividad urbana, pero sin embargo ya tiene connotaciones rurales. Aquí os pongo, por ejemplo, el caso de Buitrago de Lozoya, que como veis es un pueblecito, que os recomiendo que vayáis saliendo por la A1, con su muralla, su patrimonio artístico, el río Lozoya, del que bebemos casi todos los madrileños, pero como veis es un pueblecito. Pero en 40 minutos, por la carretera, por la A1, estás en la ciudad, con lo cual la mayor parte de los habitantes no se dedican a actividades del sector primario, sino que trabajan en el sector servicios. Aquí también hay más ejemplos, el parque de la Warner. El nuevo modelo al que vamos es una ciudad difusa. Es un espacio urbano que no es continuo ni compacto, y cuando salimos por la carretera lo vemos, y tenemos espacios rurales intercalados con espacios urbanos. ¿Por qué se ha producido este nuevo modelo? Se ha trasladado fuera de la ciudad determinadas actividades empresariales, porque el precio del suelo es muy alto, y también las infraestructuras permiten que se pueda llevar a cabo este tipo de ciudad difusa, porque el transporte público ha mejorado. Si vemos aquí, por ejemplo, en lo que es estas ciudades, donde nosotros vivimos aquí, nos tenemos que trasladar al trabajo, en coche, o a zonas de ocio, centros comerciales, cines y demás, lo mejor sería una ciudad peatonal, en la cual nosotros vivimos aquí, nos desplazamos al trabajo, a todo tipo de actividades en tiempo libre, o a la compra, caminando o utilizando transporte público. La ciudad difusa, como veis, pues tiene zonas residenciales de alta y moderada densidad, y luego los servicios urbanos alejados. Esto implica que tengamos que utilizar el transporte. En este, por ejemplo, pues tenemos una baja movilidad, porque todos los servicios están donde están las zonas residenciales de alta y densidad, y luego tendríamos fuera las urbanizaciones. Y lo mejor es una ciudad equilibrada, donde tengamos los servicios intercalados entre todas estas zonas residenciales. Vamos a ver ahora el proceso de urbanización. La explosión urbana es el fenómeno que se ha producido en los últimos dos siglos, por el que la población urbana ha pasado aproximadamente de un 3% de la población en 1800, a más de un 55,27% en el 2018, que es la última cifra que tenemos. Aquí ya tenemos que más de la mitad de la población vive en zonas urbanas. Pero el reparto es muy desigual. En los países desarrollados aproximadamente está en torno al 75%, mientras que en los menos desarrollados el 44% de la población es la que vive en las zonas urbanas. Sin embargo, todo esto está cambiando muy rápidamente, y van a ser en los países menos desarrollados donde tengamos las ciudades que estén más habitadas, las famosas megalópolis. Así que estas megalópolis son ciudades con más de 10 millones de habitantes. Yo os he traído aquí uno de los rankings de megalópolis. Son ciudades enormes que se prevé, aunque ahora aproximadamente se calcula que no es la mayoría todavía, en 2025 podrían ser más de 30 estas megalópolis que tienen más de 10 millones de habitantes. En cabeza de este ranking, Tokio, con cerca de 40 millones de habitantes. No solo lo que es la ciudad de Tokio, sino todo lo que es también su área metropolitana. Así que tendríamos que una ciudad sería prácticamente la misma población en Tokio, está prácticamente la misma población que lo que es todo el país, todo nuestro país. En España somos unos 46 millones y medio de personas, así que solo 40 en Tokio, para que os hagáis una idea de las dimensiones que tiene la ciudad y los problemas, evidentemente, que tiene también esta alta densidad. Entraría luego Shanghái, Jakarta, Delhi... Como veis, casi todas están en Asia, en Estados Unidos, en América, y no tenemos ninguna de estas grandes megalópolis en lo que es en el continente europeo. Aunque, bueno, en el continente europeo hablaríamos de Londres y de París, e incluso también Estambul y Moscú, si lo incluyéramos en Europa. Bueno, vamos a ver los países desarrollados. La urbanización va a aumentar de manera extraordinaria a partir de la Revolución Industrial y se mantuvo aproximadamente hasta 1960. Esto provocó un desarrollo económico espectacular de los países, pero también significó el exodo rural. La gente se marchó a las ciudades, que era donde estaba la oportunidad de negocio y la oportunidad de trabajo. Normalmente, el grado de urbanización suele ser equilibrado. Si nos fijamos, por ejemplo, en el caso de Francia, tenemos una serie de núcleos donde se alberga la mayor parte de la población, principalmente París, y el resto del país, debido a este exodo rural, como veis, toda la parte encima del Macizo y demás, y de los Alpes, pues ha quedado más despoblado. En el caso de España, pues queda muy evidente que la mayor parte de la población se concentra en las zonas costeras, como veis, y en los grandes núcleos urbanos del interior, como pueden ser Madrid y Zaragoza. Normalmente, en los países emergentes y menos desarrollados, este fenómeno suele ser un poco más reciente y se produjo principalmente en el siglo XX. Suele ser también un grado de urbanización muy desequilibrado y se crea lo que es la macrocefalia, que normalmente suele ser que una única ciudad, como tenemos aquí el caso de Laos en Nigeria, es la que alberga la mayor parte de la población, mientras que el resto de las ciudades que albergan son pequeñas o medianas, y casi todo el mundo va a estas ciudades. Esto crea muchos problemas, porque evidentemente estas ciudades no están muy preparadas. Ahora vamos a ver la red urbana global. Y vamos a ver lo que son las ciudades globales. Hay como una jerarquía de ciudades y siempre va a depender de la cantidad de funciones que lleven a cabo y su área de influencia. La red mundial de estas ciudades globales están encabezadas por las metrópolis mundiales, como esta que os pongo aquí, que es Hong Kong. Normalmente suelen ser ciudades que tengan instituciones financieras importantes, como las bolsas de valores, sedes de grandes bancos o compañías de seguros, de organizaciones supranacionales, como la ONU, la Unión Europea, las sedes de multinacionales, de medios de comunicación. Así que tienen un componente económico y político importante. Así que son ciudades que son grandes centros financieros, comerciales, culturales e información. Normalmente estas ciudades suelen estar muy bien comunicadas entre sí, mediante el avión, y suelen tener también comunicación muy importante con la mayor parte de las capitales del mundo. Arriba os pongo Tokio y abajo la Defense, desde otro punto de vista, en París. ¿Cuáles son estas capitales mundiales hoy en día? Pues Nueva York, como ya hemos visto, Londres, Tokio, París y Hong Kong. Aquí tenemos en Nueva York la sede de las Naciones Unidas y la City de Londres, que como ya os dije era el núcleo financiero de Gran Bretaña y también el núcleo financiero de la Unión Europea. Aunque bueno, ahora con lo del Brexit ya no va a ser así. Luego, si hablamos dentro de los propios países, pues tenemos metrópolis nacionales, en el caso de Madrid o de Barcelona, que son las ciudades importantes, suelen ser ciudades que tengan instituciones de gobierno o donde están las principales empresas del país y las que tengan también los servicios más especializados. Normalmente, todos los países suelen tener unas una, dos o tres metrópolis nacionales. En el caso de España, como ya os he dicho, pues son Madrid y Barcelona. Esto es una recreación del nuevo edificio que están haciendo las Cuatro Torres, que ha leído, que todavía no está terminado y que va a ser un campus universitario, sanitario, y bueno, lo están ya terminando. Así que bueno, como veis, es un complejo importantísimo. En el caso de Barcelona, pues las torres, la Torre Mafre y la Torre Par, aquí, como edificios significativos de esta ciudad. Por debajo de las metrópolis nacionales tenemos centros urbanos regionales. Su área de influencia es más regional, suelen estar muy bien comunicados con las metrópolis nacionales, pero son de un tamaño bastante inferior. Esto les implica que tengan servicios menos especializados. Pero no quita que sean ciudades importantes desde todos los puntos de vista. Arriba tenemos Zaragoza, el centro de Zaragoza, el centro de convenciones de Zaragoza, o tenemos la ciudad de Bilbao, con su Torre Ibertrola y su museo UENG. Así que tendríamos ciudades de un tamaño, aproximadamente un millón de habitantes, entre medio millón y un millón de habitantes, como pueda ser Zaragoza y Bilbao. En el caso de Madrid, en el caso, por ejemplo, de Italia, pues Nápoles, en el caso de Alemania, pues ese puesto Múnich, o en el caso de Francia, pues sería Lyon. Luego tenemos unas ciudades medias o pequeñas, su influencia es mucho menor, suelen ser, pues, subregional o comarcal, tienen funciones de menor nivel, pero suelen ser, pues, cabeza de comarca, y para la zona en la que están, evidentemente son importantísimas por los servicios que ofrecen. Aquí os he puesto Aguilar de Campó, con su fábrica de Gullón, que proporciona trabajo a todos los habitantes de la comarca, o Almazán, en la provincia de Soria, que es la ciudad más importante de la provincia, de la zona sur de la provincia, donde se albergan la mayor parte de los servicios culturales, educativos, sanitarios. Calamocha, por ejemplo, pues en Teruel, también sería una ciudad de este tipo. Bueno, y con esto terminaríamos esta parte del tema y, bueno, para el siguiente ya hablaríamos de los problemas de las ciudades y ya os explicarían qué consiste este proyecto. ¿Vale? Pues lo dejamos aquí, espero que estéis todos bien y, bueno, pues, os lo cuelgo ahora en el blog. Venga, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!